Bien, vamos a hacer el siguiente problema de electromagnetismo, me dice el enunciado, calcular la fuerza que ejerce sobre un conductor rectilíneo de 0,15 metros de longitud, un campo magnético perpendicular a él, de inducción 1,2 por 10 elevado a menos 4 teslas, siendo 5 amperios la intensidad de corriente que circula por el conductor. Bueno, vamos a suponer que tenemos un conductor rectilíneo, ¿de acuerdo? Por el que circula una corriente, me está diciendo, de intensidad 5 amperios, ¿de acuerdo? Y dice que tenemos un campo magnético perpendicular a él. Luego le voy a poner más o menos el campo magnético así, ¿vale? Me está diciendo que la inducción tiene 1,2 por 10 elevado a menos 4 teslas y, bueno, pues me están preguntando qué fuerza se ejerce sobre ese conductor rectilíneo que me está diciendo que tiene una longitud, lo voy a poner aquí, longitud de 0,15 metros. Bueno, pues sabemos que cuando tenemos un componente rectilíneo, un conductor rectilíneo por el que circula una corriente, ¿vale? Rectilíneo en este caso, pues si penetra ese conductor rectilíneo en un campo magnético pues se ejerce sobre ese conductor rectilíneo una fuerza, ¿vale? Debido a la ley de Laplace que, pues tendría de fórmula vectorialmente sería F igual al producto de la intensidad por la longitud vectorialmente con el campo magnético, ¿de acuerdo? Esto sería la primera ley de Laplace, ¿de acuerdo? Bien, ¿qué es lo que pasa? Que en este caso no me están diciendo coordenadas ni nada. Luego yo lo que podría hacer es hacerlo escalarmente. Sería I por L por B y por el seno del ángulo que forman el conductor, la dirección del conductor por el campo magnético, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que pasa? Que me están diciendo que el conductor es perpendicular al campo magnético. Luego, si son perpendiculares, el seno de 90 vale 1. Por lo tanto, esto es igual a I por L y por B. Y ya podría calcular el valor de la fuerza que se ejerce sobre ese conductor rectilíneo en el interior de un campo magnético. Sería I, que vale 5 amperios, por la longitud, que vale 0,15 metros, ya está puesto en el sistema internacional, por el campo magnético, que también está puesto en el sistema internacional, ya que está puesto en Tesla, sería 1,2 por 10 elevado a menos 4 Teslas. Y entonces esto, lo que me da, pues es 9 por 10 elevado a menos 5, y las unidades serían newton porque estamos hablando de fuerza. Y ya estaría resuelto este ejercicio tan fácil. Bueno, si quieres ver más ejercicio resuelto de T física, pues por favor, dale a me gusta y seguiré resolviendo ejercicios. Gracias.